Amado Dios, Creador de la noche y del día, En esta tranquila hora de la noche, me acerco a ti con un corazón lleno de gratitud y humildad. Busco tu protección y tu guía mientras me sumerjo en el descanso, En la serenidad de la noche, cuando el mundo exterior se calma y la oscuridad envuelve el horizonte, Confío en que tu presencia es la luz que ilumina mis pensamientos y mi ser, Protegiéndome de todo mal. Te pido, Señor, que durante esta noche envíes tus ángeles guardianes para que vigilen mi hogar Y me rodeen con una protección constante. Que cada rincón de mi vivienda esté bajo tu cuidado divino, Asegurando que nada perturbe mi descanso, ni el de mis seres queridos. Que tu mano amorosa sea el escudo que defiende nuestro hogar De cualquier peligro o adversidad que pudiera intentar acercarse. En la quietud de la noche, cuando la oscuridad pueda traer consigo inquietudes o temores, Te ruego que tu luz divina brille sobre mí Y disipe cualquier sombra de preocupación que pueda saltar mi mente. Permíteme encontrar paz en tu presencia y confianza en tu protección, Sabiendo que tú eres mi refugio y mi fortaleza en cada instante de la oscuridad. Señor, te pido que durante este tiempo de descanso, me mantengas a salvo de cualquier tipo de peligro, Ya sea físico, emocional o espiritual. Que tu protección sea un manto que me cubra completamente, Guardándome de cualquier amenaza que pueda surgir mientras duermo. Confío en que bajo tu vigilancia, estaré seguro y en paz, Sin importar las circunstancias que me rodeen. En cada momento de la noche, Desde el primer respiro hasta el último suspiro, Te pido que tu protección me envuelva como una cálida manta, Que cada sueño y cada pensamiento estén bajo tu guía, Y que tu presencia constante me brinde un sentido de seguridad y calma. Permíteme descansar con la certeza de que tú estás cuidando de mí en cada instante de oscuridad. Te imploro que en cualquier situación de peligro o adversidad que pueda surgir, Tu intervención divina sea inmediata y efectiva. Que cualquier amenaza o riesgo que pueda aparecer sea neutralizado por tu poder y tu amor. Asegurando que permanezca a salvo y protegido bajo tu cuidado intencional. Que tu protección sea la primera línea de defensa en cualquier momento de peligro. En momentos en el que el miedo o la inquietud intenten evadir mi mente, Te pido que me concedas la fortaleza para enfrentarlos con valentía y con confianza en tu protección. Que tu paz divina sea un bálsamo para mi alma, Calvando cualquier temor y llenando mi corazón con la certeza de que estás siempre a mi lado, Cuidando de mí con amor y compasión. Te ruego, Señor, Que me concedas un descanso reparador y profundo, Libre de cualquier perturbación o inquietud. Que cada sueño que tengas sea un reflejo de tu paz y de tu cuidado, Y que despierte con la sensación de haber sido protegido y renovado por tu amor. Que mi reposo esté enraizado en la seguridad de saber que tú velas por mí en todo momento. En cada rincón de la oscuridad, Te pido que tu luz divina brille con fuerza, Disipando cualquier sombra que pueda intentar cubrir mi mente o mi corazón. Que tu presencia sea una guía clara y segura, Llevándome a través de la noche con la certeza de que estás conmigo, Protegiéndome de cualquier mal que pueda intentar acechar. Señor, En esta noche de descanso te imploro que cuide de mis seres queridos, Con el mismo amor y atención que me ofreces a mí. Que cada uno de ellos sienta tu protección y tu guía, Y que estén envueltos en tu manto de seguridad mientras duermen. Que nuestro hogar sea un lugar de paz y seguridad bajo tu constante vigilancia y cuidado. En cada momento de la noche, Te pido que tu protección sea efectiva y constante, Garantizando que ningún peligro pueda acercarse a mí ni a mi hogar. Que cada amenaza sea desviada por tu poder divino, Y que mi descanso sea pleno y sin sobresaltos. Confío en que tu amor y tu cuidado Actúan como un escudo infalible contra cualquier adversidad. Señor, Si alguna vez me enfrento a una situación inesperada o peligrosa durante la noche, Te pido que me concedas la claridad y la fortaleza para manejarla con sabiduría y calma. Que tu protección sea mi guía en esos momentos, Dándome la seguridad de que no estoy solo y que tú estás conmigo en cada desafío que pueda surgir. Te pido que durante esta noche cada sueño y cada pensamiento estén alineados con tu voluntad y tu paz. Que cualquier preocupación o inquietud sea disuelta por tu amor y tu cuidado, Permitiéndome descansar en la seguridad de tu protección divina. Que mi mente y mi corazón estén en calma, sabiendo que tú eres mi refugio y mi guardián. En esta noche, te agradezco por tu constante protección y por la tranquilidad que me brindas. Confío en que mientras descanso estás velando por mí y por todos mis seres queridos. Asegurando que nuestro hogar está bajo tu cuidado divino. Que cada aspecto de nuestra vida esté cubierto por tu amor y tu protección, Brindándonos paz y seguridad. En cada instante de la oscuridad, te pido que tu presencia sea una luz constante que ilumina mi camino y mi descanso. Que cualquier sombra de preocupación o temor sea disipado por tu amor y tu cuidado. Y que mi mente encuentre paz y serenidad en la certeza de que tú estás siempre conmigo. Permíteme descansar con la confianza de que estás protegiendo mi vida en todo momento. Te ruego, Señor, que en cualquier situación de peligro o amenaza, tu protección sea un escudo inquebrantable que nos defienda de cualquier daño. Que tu protección divina sea evidente en cada momento de la noche. Asegurando que ningún mal pueda aproximarse a nosotros. Confío en que tu amor y tu cuidado son la barrera más fuerte contra cualquier adversidad. En esta noche tranquila, te pido que me concedas la serenidad para descansar sin preocupaciones. Sabiendo que tu protección está garantizada. Que cada sueño sea un reflejo de tu paz y tu amor. Y que despierte renovado y en paz. Sabiendo que has velado por mí y por mis seres queridos con cuidado infinito. Señor, te agradezco por tu constante vigilancia y por el consuelo que encuentro en tu presencia. Confío en que cada noche esté bajo tu protección divina. Y que tu amor me envuelve en todo momento. Garantizando mi seguridad y mi bienestar. Que mi vida esté siempre bajo tu cuidado y que cada noche sea un testimonio de tu amor y tu protección. Amén. Amén.